Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia porque pobre no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra por costales que paga el fin Cuando te alicen el centenario por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque el rey cargó del año, ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato y regresa como un diner Él recibe a las dos de arriba y las cumple como de todas Ya lo fue El cariño ya se acostumbró y por eso no le tenía nada En un torben se pase tranquilo por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco y también por las venas que van La mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas flipando el cuello con las leyes o con el patrón ¡Suscríbete al canal!